¡Vamos a iniciar una nueva entrega de San Francisco y la Región! Ya les presentamos los temas de hoy. Contratistas forrajeros, Maderera Fernández, Agroactiva 2013, Pérdidas en Cultivos Intensivos, Pasturas Subtropicales, Servicio Técnico Portplá. En el transcurso de experiencia forrajera, organizada por Clas y Forratec en Sunchales, dialogamos con Patricio Aguirre Sarabia de la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros. Mire, la Cámara nació hace exactamente 11 años. Nació por la preocupación común de todos los contratistas de ese momento, que en honor a la verdad a todos nos iba pésimamente. O sea, lo que veíamos era que era un negocio que se nos estaba complicando mucho. Inversiones muy grandes, equipamiento que había que estar en la primera línea, y realmente se nos hacía muy complicado. Nació en realidad de la preocupación esa, y de habernos conocido un montón, de que el chico y el grande teníamos la misma problemática, porque el chico creía que el grande era intocable y el grande creía que convenía ser chico. Entonces, la verdad que nos dimos cuenta que estábamos todos en la misma bolsa, con la misma preocupación. De ahí nació. Fundamentalmente lo que la Cámara pretende es dejar de ser un picador y pasar a ser una empresa de servicios con gente que se profesionalice, que realmente sepa lo que esté haciendo. Y lo venimos logrando. Gracias a Dios hay una enorme diferencia, pero también insisto siempre en que lo que nosotros queremos es que se nos evalúe permanentemente en lo que nosotros dejamos en el campo. O sea, no nos es lo mismo que nos miren, que si tenemos una máquina linda, que de repente está el equipo prolijo, bueno, pero que se nos evalúe desde todo punto de vista. Pretendemos ser profesionales. Y en eso la Cámara ha ayudado mucho, ha quitado algunos miedos, algunos mitos, ha generado seguramente algunos otros. En alguna medida, el productor en un momento no lo vio como una cosa buena, creyeron que lo que estábamos haciendo era, por decirlo de una manera, cartelizando, y es todo lo contrario. Lo que nosotros queremos es participar activamente en la decisión de ese productor. Queremos crecer junto con quienes nos contratan. Y esto me permite un ejemplo particular. Yo hace 30 años que soy contratista forrajero. Y no tengo más clientes que hace 30 años. Tengo, le diría, menos. En los últimos 10 o 12 años se ha estabilizado el número de clientes. Pero no ha sido así el número de hectáreas que procesa cada uno. Entonces, lo que se trata es eso, es decir, es estar tan finito y tan apuntalado con el productor que uno tiene que saber qué necesita, tiene que ver si lo acompaña o no lo acompaña. El productor tiene que ver también. O sea, el productor tiene sus proyectos para el año siguiente y nosotros, inclusive como empresa, por nuestras inversiones, por un montón de cosas, tenemos que saber si estamos contados dentro de su crecimiento. Y bueno, esa es un poco la razón. ¿Cuáles son las deudas pendientes que todavía observás en el sector y cómo caracterizarías la campaña actual que se está desarrollando para el Picado.net? Mira, deudas pendientes surgen permanentemente. Yo puse el ejemplo de la cubierta porque es el que tal vez todos entendemos, pero a mí me parece que primero que hay que estar en contacto todo el tiempo. Todo el tiempo para ver si esa cubierta, digamos, que fue ejemplificada, pueden llegar a serla en la menor cantidad de lugares. Y cuando hablabas un ratito también de algunos mitos que se creían, no siempre pasan por la solución mágica de repente tener un silo en una bolsa. Y creer que, bueno, listo, ya está, está dentro de la bolsa. Que no lo veamos no quiere decir que tengamos lo mejor. Hay muy buenos trabajos y hay muy buenos elementos que se han encontrado en bankers con muy buena densidad y mejores que en las bolsas. Si uno dice, no, el banker... Todo es de acuerdo a su justa medida. O sea, yo creo que el tema de la bolsa es un tema de escala. Hay productores que tienen que mantenerse dentro de la bolsa y hay productores que tienen que salir de la bolsa y pasar al banker. Pero también tienen que estar preparados para ver qué es lo que van a hacer a futuro. Si van a tener los elementos necesarios para aprovecharlo como corresponde o si lo van a hacer con tecnologías que fueron para una cosa y no lo pueden aplicar para la otra. Desde el punto de vista de la campaña de este año 2013, es una campaña rara, es una campaña desde el punto de vista del clima al ser un negocio de la intemperie ha sido una campaña, te diría, en un momento se prendía fuego todo porque era una seca tremenda saliendo en algunos lados de una inundación, cosa increíble. Pero fuera, digamos, de ese susto que nos pegamos todos en, le diría, en enero y algún pedacito de febrero, de ahí para adelante fue un poco más relajada. Todavía, y seguimos activamente con, yo diría, un altísimo porcentaje de equipos trabajando en el país, producto de que se fue escalonando la siembra y, bueno, se está haciendo. Algunas heladas demoradas, algún sustito, pero no pasó de eso y se sigue trabajando bien. Los resultados de este año yo creo que van a ser muy buenos para el productor desde el punto de vista de muy buenos rendimientos, muy buenos rendimientos. Y eso hace que, obviamente, la tonelada de materia seca le resulte un poco más económico. En materia de confección de reservas, usted habló de algunas estadísticas. ¿Podría volver a mencionarla, digamos, cómo se encuentra el país? A partir del 2004 empezamos a tomar nosotros todos los datos. No había en el país, no había mucho dato. En el 2004 habían 310.000 hectáreas disponibles entre maíz y sorgo para todo lo que era referido a asilaje. Hoy, 2013, sobre estadísticas reales y datos reales, estamos en el 1.600.000. Es decir, una curva ascendente. Maderera Fernández fabrica medias sombras para animales y también distintos tipos de comederos. Raquel Bocio de Fernández brinda información al respecto. Maderera Fernández es una empresa que ya tiene muchos años de trayectoria. Tenemos parte de aserradero y parte de la elaboración de productos con la materia prima que es la madera. Para la construcción, para lácteas, madera para construcciones de techos, de casas, distintas variedades, distintas provincias, maderas duras, maderas blandas. Estamos fabricando comederos de madera para alimentar a vacas, a terneros, resistente a la intemperie. Está el grande que es para alimentar vacas que mide 3 metros y medio de longitud y el chico que mide 3 metros que es para alimentar terneros que es más bajo. O sea, están diseñados de acuerdo al tamaño del animal. Tenemos el transporte propio, o sea, que el productor viene, hacemos la operación y se lo damos entregado, se lo damos colocado en el campo. Y la media sombra también, igual, hacemos tramos de media sombra de 100 metros cuadrados, también es todo armada en el campo. Está hecha con postes impregnados, asentados con cemento y con maderas, con la cobertura superior, está hecha con maderas impregnadas también. Es un sistema que tiene vida útil larga, digamos. Por supuesto, los esperamos con gusto acá en nuestra fábrica, que está ubicada en la localidad de Freire, en la provincia de Córdoba, en la unión de la ruta 1 y 70 para ver nuestros productos. Maderera Fernández, fabrica comederos para vacas y terneros. Además, sistemas de media sombra, construidos con maderas resistentes a la intemperie. Maderera Fernández, maderas para lo que quiera. Campaña Alfalsas Más Pasturas 2013 Genética con asesoramiento Forratec Sabemos de forrajes Más información en www.forratec.com.ar Universidad Siglo XXI La educación evoluciona Inscripciones abiertas Frutero y Asociado Desde un comienzo al lado de Masa y Ferguson Tractores, cosechadoras, forrajeras, máquinas viales Piensa en rojo, piensa en frutero y asociado SanSolar Provee sistemas de extracción de agua equipadas con bombas sumergibles Grundfos alimentadas con paneles solares SanSolar La energía del presente ¿Por qué venir al Parque Industrial? Tiene 40 años de antigüedad Tiene beneficios desde el punto de vista impositivo Tenemos todos los servicios como agua, cloacas, gas natural, energía eléctrica Se ha hecho un polo productivo interno Nos autoabastecemos mutuamente La verdad que de acuerdo a lo que hemos conversado demostramos ampliamente que San Francisco es un lugar ideal para invertir, para crecer, para progresar Este segundo bloque lo iniciamos con una entrevista a Álvaro Kegay que habla de Agroactiva 2013 a realizarse en Cañada de Gómez Santa Fe del 12 al 15 de junio Ya estamos próximos faltan menos de dos meses estamos muy contentos porque sin duda vamos a presentar una gran exposición como mínimo estimamos el tamaño de la del año pasado en pocos días más tenemos el primer sorteo de stand que va a darnos una pauta más exacta pero tenemos un muy buen acompañamiento de las empresas y uno prevé que en función de ese acompañamiento inclusive la muestra puede ser un poco más grande que el año pasado tal vez un 5 o 7% como siempre una presencia muy fuerte de la maquinaria agrícola tanto de origen nacional como importada con una dinámica revalorizada vamos a tener muchas máquinas en cosecha muchas máquinas en siembra en pulverización así que va a ser un espectáculo digno de ver la ganadería nuevamente se va a destacar como espacio específico y diversificado de la muestra vamos a tener también una buena oferta en materia de aviación agrícola así que la verdad que estamos muy entusiasmados por lo que promete esta nueva edición de Agroactiva la innovación tecnológica es permanente y se va a mostrar con unos cuantos lanzamientos que van a hacer las empresas en el rubro maquinaria agrícola en materia de siembra de tractores de cosecha de agricultura de precisión ya varias empresas nos han anticipado lanzamientos y presentaciones de productos en algunos casos los van a exhibir en los stands y en algunos casos inclusive los van a testear a campo con lo cual los productores y contratistas que nos visiten van a tener esa posibilidad de ver no solamente las novedades en el stand de cada empresa sino también en acción este año hemos hecho un acuerdo con Acco Argentina para hacer unas 10 presentaciones conjuntas de la muestra en sitios estratégicos hemos elegido dos lugares en la provincia de Córdoba estuvimos en Río Tercero y en San Francisco después le va a tocar el turno a la provincia de Santa Fe Buenos Aires entre Ríos y La Pampa siempre en forma conjunta anticipando lo que va a ser la muestra y también anticipando que en forma conjunta entre todos los visitantes de la muestra vamos a estar efectuando el sorteo de un tractor Massey Ferguson la cita para esta nueva edición de Agroactiva es del 12 al 15 de junio en Cañada de Gómez provincia de Santa Fe ruta nacional número 9 kilómetro 386 es la misma sede del año pasado tenemos una facilidad de acceso muy importante estamos muy cerquita de la autopista Rosario Córdoba en el corazón de La Pampa Húmeda y muy cerca del polo más importante de metal mecánico del país las pérdidas en cultivos intensivos y el agregado de valor en origen son los temas que analiza a continuación el ingeniero Cristiano Cassini del Intamanfredi hay pérdida en la aplicación de agroquímicos prácticamente en la mayoría de los casos el 50% del agroquímico que se aplica se van en el aire y no llegan a su fuente digamos a su destino que son las plantas igual que los insecticidas no estamos siendo muy eficientes en el uso y oportunidad de la aplicación del agroquímico no estamos siendo muy eficientes en la calidad de semilla que usamos estamos por ejemplo si bien en los híbridos estamos usando semillas de altísima calidad todavía no queda en soja y trigo mucho por hacer porque más del 50% de la semilla de trigo y soja que se usa es bolsa blanca bolsa sin calidad sin garantía es decir que si nosotros sumamos todo esa recuperación de pérdidas ya tenemos más del 30% de incremento de los rendimientos y sin ninguna inversión más que la tecnología y ni hablemos de cosecha y post cosecha y si a eso le agregamos el valor agregado que le estamos dando ahora es decir todo lo nuevo que se puede digamos pregonar en la agricultura está primero en la producción primaria con las buenas prácticas de manejo no como un sistema de certificación sino como ya un sistema de control de calidad más estricto desde las rotaciones de la planificación misma hoy en día hay que planificar la agricultura ya pensando que nuestro producto tiene que ir en una góndola entonces no es lo mismo producir un maíz para almidón un maíz para los digamos los copos o los flakes que se llama que es un maíz duro y un maíz para seguramente con alto contenido de almidón que también va a ir a un vietanol o lo que sea igual para cada uno de las hojas exactamente lo mismo es decir que ya del principio el productor va a tener que empezar a elegir una genética de acuerdo al producto final que va a ir a industrialización por un lado después la planificación con una rotación sustentable nosotros hemos estado exportando no solo a través de los granos agua que han sido miles y millones de litros de agua a través de los granos sino también una cantidad de toneladas de nutrientes terribles entonces ¿por qué no retenerlos esos nutrientes y transformarlos y volverlos a nuestra tierra? y después todo lo que es la preparación de una máquina sembradora con todo lo que es agricultura de precisión agricultura de precisión hoy es una herramienta tremenda que nos ha ayudado no solo a bajar los costos sino a hacer más eficiente la producción trabajar por ambiente a cada ambiente ponerle la dosis exacta de semilla la dosis exacta de fertilizante sin pasarse y también de agroquímicos es decir que el planteo hoy en día es una agricultura más precisa con buenas prácticas de manejo sobre todo para recuperar todas las pérdidas y todas esas pérdidas hoy en día están alrededor del 30% de lo que es la productividad del cultivo más y después lo que es el valor agregado que estamos diciendo nosotros pero la nueva propuesta agrícola la nueva agricultura argentina se llama buenas prácticas de manejo con la gran herramienta que se llama agricultura de precisión y que cada uno de los productores paso por paso que da en la productividad agrícola tiene que realmente controlar porque las pérdidas son muchas y la inversión es muy grande hoy en día y cuando hablamos de pérdidas no estamos hablando de pérdidas estamos hablando de pérdidas de ganancias un 5% de recuperación de pérdidas a lo mejor significa la ganancia de un año entonces todo eso el productor lo tiene que tener en cuenta y realmente hacer énfasis en todo lo que es el control por eso nosotros decimos las buenas prácticas de manejo hacen desde la regulación desde el uso de los insumos y todo lo en conjunto que hace para que nosotros tengamos una producción de alta rentabilidad con preservación del medio ambiente y tratar de no contaminarlo también porque todo ese producto que no va a las plantas y que queda en el aire queda en el ambiente contaminándose y bueno hoy en día producir un ambiente libre de agroquímicos es un valor agregado bastante fuerte para competir en el mundo con los alimentos es decir que todo lo que se aprovecha hoy en día en la agricultura el productor agropecuario argentino es tremendamente innovador es un productor que responde a todas las innovaciones tecnológicas y creo que esto lo va a tener muy en cuenta hay mucho todavía para aumentar rentabilidad recuperando las pérdidas y eso se recupera con unas buenas prácticas de manejo sin llegar a una certificación sino aplicar lo que la agronomía de hoy en día tenemos en mano adecuadamente en el momento preciso y sin ninguna inversión simplemente es cuidar que los insumos se apliquen en el momento oportuno en el hogar oportuno y en la dosis oportuna eso es todo hablando desde las rotaciones los agroquímicos los fertilizantes las semillas y todo el resto va a ver que con eso podemos recuperar fácilmente un 30% de la productividad agrícola sin más que tener un cuidado y hacer del uso de las buenas prácticas de manejo hoy en día un desafío muy grande que es aumentar la productividad agrícola sin inversión agroactiva otra maravilla argentina 12 al 15 de junio cañada de gómez santa fe la pastura megatérmica que revoluciona el norte argentino convert mulato 2 más proteína más producción de materia seca convert mulato 2 con el respaldo de la empresa Dow Agro Sciences y de su distribuidor exclusivo semillas magna eso es el centro brickman de carioni reparto de gasoil al agro la cooperativa cotana produce semen genial con marcador de resistencia a leucosis establecimientos metalúrgicos Oncativo Sociedad Anónima 72 años de trabajo desarrollo y tecnología para nuestras tierras Oncativo una marca que marca surcos Lorenzato Maquinarias un sello de confianza en máquinas para el agro concesionario oficial Mainero y sembradoras Sele Lorenzato Maquinarias Port Pla representante en porteña y zona de equipos Pla Port Pla confianza que rinde Este último segmento comienza con una nota del viaje a corrientes y misiones que realizamos junto a Semillas Magna y Dow Agro Sciences el entrevistado es Roberto Ocinaga de Bolivia Yo soy Roberto Ocinaga yo trabajo en Dow Agro Sciences Bolivia yo soy encargado de la línea de pastura en el control de malezas en Potrero y en la línea Convert ya el motivo de visita acá es ver un poco en qué está trabajando la gente argentina en el tema de Convert ver en qué ambiente lo están utilizando ver los grados de adaptación que está teniendo y ver en qué tipo de explotaciones y áreas se está trabajando y con qué tipo de clima también el balance es positivísimo tenemos muy buenas condiciones con el material habría que segmentarlo en las áreas que de verdad tendría potencial responde muy bien a los ambientes que hemos visto pero lo único que seguramente en las áreas donde hay mucha helada vamos a tener que salir y ir a las áreas donde es un poco más templada y es un poco más tropical los mayores años de experiencia que tengo es el control de malezas en Potrero y aquí algo que he podido ver por lo menos en las propiedades que hemos recorrido es que se puede trabajar mucho en el tema y se puede ser muchísimo más eficiente hoy veíamos un campo en la mañana donde se malezó el campo con una iniciación del Potrero que es muy fácil de acomodarlo es decir con dosis mínimas de herbicida nosotros tenemos una pastura en tres meses muy buena calidad sin necesidad de utilizar herramientas mecánicas sin necesidad de vetar el potrero y sin gastar más dinero posteriormente ese es uno de los tipos de experiencias después tenemos otras experiencias que seguramente por el tipo de explotación que tienen acá que son muy extensivas y propiedades muy grandes lo ven no factible pero por el tipo de malezas que tienen los tratamientos prácticamente tienen que ser realizados con mucha gente o con poca gente pero a más largo plazo pero aquí está el ganadero acostumbrado a ser más técnico y más sofisticado en el uso de tecnología quizás nosotros por el tipo de malezas y las explotaciones que tenemos y por el acceso al personal es mucho más fácil para nosotros pero viendo la problemática que tienen que es muy parecida a la nuestra una de las recomendaciones es que bueno intenten trabajar de esa manera para lograr un control que seguramente en este caso van a pasar de un control de un 40-50% a tener controles arriba del 98% La firma por PLA de Porteña es concesionario PLA en esta región Danilo Borgatello enumera el servicio técnico que disponen Nosotros al entregar el equipo previamente lo chequeamos en nuestro concesionario luego hacemos una entrega a campo donde tratamos de capacitar en todo lo que necesite al productor o al propietario de la máquina si bien a veces en la mayoría de los casos el propietario no es el chofer de la máquina pero bueno uno trata de capacitar a ambos es una capacitación en el campo con la misma máquina para que ellos aprendan a utilizarla a cada máquina que se entrega ya sean unidades nuevas usadas se le brinda el servicio de capacitación al cliente y la atención posterior posibles dudas que puedan llegar a tener sobre el funcionamiento o la forma de utilizar el producto ¿no es cierto? uno trata vía telefónica o personalmente si se requiere de mantener en funcionamiento el producto ¿sí? nosotros el seguimiento de la máquina se comienza el día que se entrega y bueno no concluye cuando lo decida el propietario amigos llegamos al final de San Francisco y la región gracias por acompañarnos de San Francisco Gracias.